en este momento vamos a hacer un vivo pequeño vivo aquí en el panteón Valle Verde en la avenida Lincoln 2016 que por cierto le falta mantenimiento el panteón de Madre Selva comparte por favor donde descansan nuestros muertos y arriba y arriba Rápido Saludos Rubi Vázquez Es el Panteón de Madre Selva Acá por Avenida Lincoln Saludos Rubi Vázquez Saludos Se respira tranquilidad 58 años, 2005 Compartan por favor Uy, mira este 1966 al 2015 15 22 22 23 25 Está grande este panteón Casi el límite es con García Saludos, saludos, Vero Domínguez, saludos desde Monterrey, Nuevo León Saludos Caro, hermana, saludos 1974, imagínate al 2013 Aquí fácilmente se puede manifestar Aquí es a toda hora Este 2005 Era más majestuoso Esperando que se pueda manifestar Este es el panteón de donde se encuentra La avenida Lincoln por la clínica 34 Es más o menos donde estamos Por estos rumbos 1961 Compartan por favor Saludos prima, saludos Pati Sánchez Saludos desde Monterrey, Nuevo León Peligroso, como quiera Hay lugares donde las tumbas como que fueron abiertas No, no es el Topo Chico No, no es el Topo, Maite Es acá por Ah, ya se me fue el nombre Pero es acá por Lincoln Donde está el San Jorge De la Genaro Vázquez Por acá Transmitiendo en vivo Hagan capturas y ven algo raro Algo sospechoso No, no es elfocused No, no es el Co Nancy algún ente que se quiera manifestar saludos Néstor saludos está tranquilo se respira mucha tranquilidad a donde vamos a llegar todos como las creencias de la gente todavía ahí por que tigres que rayados mira aquí hay una tumba donde estas dos personas fueron de rayados que le iban a los rayados o a los tigres así y y y y y y Gracias. Gracias. 139. Gracias. 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 Mira esta impresionante tumba como los hinchas rayados. Hasta el Cristo tiene. ¿Ya vieron? En la vida y en la cancha. Un hincha rayado. Es un hincha rayado. Acá es en adentrarnos donde entierran a los niños. Pero así como hay, también hay tumbas que están abandonadas. Mira, esta es una tumba de un niño. Dicen que por aquí se escuchan. Me comentaron, me estaba comentando ahí una persona que, que por acá de repente te hablaban que por estas esquinas, que se oían pasos de niños corriendo. Aquí es donde están las tumbas de los niños. Mira. Por ejemplo ahí está uno de cinco meses. ¿Se oyeron? Se oyó que un niño gritó. No. 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 Qué es esto? Mira las ¿Cómo se llaman las? Estas son las tumbas de los niños Lo que si hay muchos mosquitos ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre Selva es el panteón de Madre Selva, acá por Lincoln, Monterrey, Nuevo León. ¡Suscríbete! 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 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 21 23 23 23 24 24 25 26 25 27 27 29 27 27 28 Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Este es el Panteón de Madre Selva. Gracias por ver el video Bien, pues aquí finalizamos Nada más era un pequeño recorrido Aquí en el pantón de Madre Selva Saludos cordiales Cuídense mucho